Hola, ¿qué tal? Al, qué bien que has venido acá. Bienvenido, mucho gusto. Yo soy Al y estás en el lugar perfecto para el mejor corte de cabello de tu vida. Bien, pues realmente acá estamos atendiendo hombres, mujeres, niños, no importa. El concepto de esta barbería es que todos puedan tener el mejor corte de cabello y también la mejor experiencia. Algo relajante para ellos. Lo que tengo acá, te preguntarás qué es. Es un producto especial para poder relajar a todos nuestros clientes. Porque acá utilizamos todos los productos para la mejor calidad en el corte de cabello. Claro. No, no, no para nada. No necesitas una cita cuando yo estoy disponible. Claro que puedes llamarnos para poder apartar un tiempo, pero siempre, siempre tenemos un espacio para ti. Y pues, me imagino que al ver tu cabello, estás buscando un corte y también un poco de barba o solamente el cabello. Ok. Ok. Vamos, nada más quieres retocar. Sí. Interesante. Déjame evaluar un poco y ver los lados de tu cabello. Solo déjame poner un poco más cerca para poder ver. Bien. Realmente, lo que podemos hacer es retocar un poco de los lados y poder nada más alinear tu barba para que te veas un poco más elegante. ¿Te parece? Bien. Vamos allá entonces. En esta ocasión, permíteme, por favor, prepararte el mejor corte de cabello para que puedas relajarte. Bien. Para comenzar, voy a colocarte esta capa para que puedas cubrirte y no llenar de ningún tipo de cabello tu camisa que está bastante bonita. Bien. Como puedes ver, esta manta no es una manta común y corriente. Tiene una tela de seda muy, muy delicada para tu mayor comodidad. Sí. Déjame colocártela. Eso es. Sí. Muy bien. ¿Cómo se siente? Bien. Perfecto. Ahora déjame hacer mi magia. Yo voy a encargarme de ti y, por favor, solamente relájate. Tú puedes cerrar tus ojos si tú quieres. Esta barbería es el cielo en la tierra para ti. Puedes pedirnos lo que tú quieras. ¿Quieres algo de tomar? Tenemos todo tipo de bebidas. Al final, claro, podemos darte una bebida al final, la que tú quieras. Solamente quiero que sepas que mientras estés acá en mis manos, puedes confiar de que todo va a estar bien. Sí. Perfecto. Entonces, déjame nada más comenzar mojándote un poquito el cabello. Sí. Voy a utilizar el spray como un producto especial para que tu cabello pueda relajarse y mi trabajo sea mucho más fácil. Ok. Voy a rociarte un poco. Voy a cubrirte los ojos. Eso. Muy bien. Muy bien. Te refresca, claro. Y además tiene una esencia de menta para hacer la experiencia. Una terapia en base a los aromas, que es muy importante también para la comodidad de nuestros clientes. Sí. Bien. Así que tú relajate. Voy a seguir mojando tu cabello. Eso es. Poco hacia acá. Muy bien. Eso es. Tienes un cabello bastante manejable y de un color oscuro bastante bonito. Solamente déjame comenzar a peinarte con este cepillo, cuyas cerdas están diseñadas para tu mayor comodidad y relajación. Así que con tu permiso, voy a comenzar a cepillarte. Voy a ser bastante gentil para que no sientas ninguna molestia. Pero si sientes alguna, por favor, solo dime. Y yo voy a encargarme. Eso es. Muy bien. Vamos a poco. Por acá. Perfecto. Muy bien. Me encanta poder ordenar mi lugar de trabajo para que tú te sientas en el paraíso. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocarte un poco de este producto para que tu cuero cabelludo se relaje. Sí, 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 sí. Ahora voy a poner otra vez tu cabello, por favor. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Esto es muy importante para que podamos acomodar tu cabello. Y como te dije al inicio, este corte de cabello va a ser la mejor experiencia y más relajante para ti. Así que ahora déjame utilizar este peine. Para poder acomodarte el cabello. Para poder acomodarte el cabello. Eso es. Un poco a este lado. Un poco del otro lado. A ver. De este lado. Muy bien. Me encanta este peine porque tiene las cerdas anchas en esta parte, pero muy juntas acá para poder quitar algún residuo de cabello muerto que puedas tener. Es muy importante tratar con mucha delicadeza a nuestros clientes para que tengan la mejor experiencia de su vida en este corte de cabello. Muy bien. Muy bien. Entonces, comenzaremos con el corte. Voy a poder usar mi máquina y diferentes estilos y niveles en la cuchilla. Para que así tú puedas ir viendo en el espejo cómo te va quedando y puedes irme diciendo si lo que estoy haciendo es de tu agrado o si debemos cambiarlo. En este momento voy a usar una nada más para bajar el nivel de los lados y darle forma a tu cabeza. Bien, comencemos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres un poco más de agua? Claro, yo sé, esto refresca demasiado. ¿Te gustaría utilizar la esencia de menta o que quieres que utilice alguna otra esencia? Tenemos bergamota, tenemos esencia de madera, la que tú quieras. O menta, está bien. Bien, perfecto. Voy a mojarte un poco entonces. Eso. Muy bien. Excelente. Voy ahora con unas tijeras. Y voy también con un peñe. Estoy cortando un poco las puntas. Para que nada más podamos estar trabajando con la forma de tu cabello. Eso, eso. Perfecto. Perfecto. Déjame cepillar un poco de nuevo. Eso es. Bien. Voy a colocarte otro poquito más. Y así voy a poder volver a pasar la máquina por ti. Esta vez voy a pasar la máquina por otro lado y hacia atrás también. Y así voy a pasar la máquina por ti. Ok. Suficiente. Déjame nada más ahora hacer unos últimos toques. Ok. Bien. Bien. Entonces ahora nada más déjame peinarlo. Si. Si. ¿Qué te parece? Si. Está a un buen nivel. Ok. Excelente. Entonces. ¿Te parece si ahora pasamos a la barba? Ok. Si. Ok. Claro. Porque no quiero que pierdas la forma de tu barba. ¿Entiendes? Si. Ok. 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 Si. Es muy importante. Yo tengo una barba un poco más larga antes, pero tuve que cortarla por motivos personales. Ok. Ok. Entonces primero déjame poder ajustar las plantitas. Ok. Ok. Ah. Ok. Ok. Ah, eso, eso. Esa la nada más denomol. Vamos a ver. ¿Enstrichilla tú estás? Claro a mi tambien Estoy pensando en poder viajar para poder aprender mas sobre la barberia Y pues capacitarme sabes Bien Ahora Déjame que pueda Me mueva un poco tu barba asi O mas poquito Para que De esa manera Puedas tener a Una Relajacion Bastante Profunda mientras estoy cortando La barba Si Voy a colocar aqui El aceite Este aceite Tiene esencias Muy naturales Como pergamota También tiene aceite de coco Aceite de girasol Para poder relajar tu piel Entonces yo voy a colocarle De coco Nada mas para que Tu piel se relaje Y asi podamos Hacer un corte express Si A que horas sale tu vuelo Vas a viajar hoy Wow Entonces será mejor Que me presure Para que Puedas ir presentable Bueno A donde te diriges O de veras Excelente Yo estuve ahi tambien Hace un tiempo Pues Déjame utilizar mi navajo Es una navaja De acero inoxidable Porque nuestros clientes Tienen que tener La mejor calidad De productos Entonces déjame Nada mas Poder comenzar Para quitarte El exceso de cabello En las partes De las oillas En el caso asi Ah Tomas Lo que haré es Poder Pulir esas partes De los contornos Para que Pues Puedas a Conectar Los lados Los lados De tu arba Muy importante Que Podamos hacerlo Con mucho cuidado Para que No sientan Ninguna molestia Eso es Muy bien Excelente Bien Ahora déjame Colocar un poco De ah Espina Por aqui Asi Y Puedas sentir Una sensacion De frescura En 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 Tu rostro Vale Eso Un poquito mas de espuma Ok Perfecto Ahora Voy a seguir A Cortando Algunos Detalles De Tus Te 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 Papatillas Especialmente Y La parte de abajo Y Ahora Despues de eso Voy a colocarte Una toalla Fría Y Asi Podemos limpiar Tu rostro Vale Eso Eso es Ok Perfecto Entonces Ahora Lo que voy a hacer Es colocarte Una toalla En tu rostro Si Vamos a Colocartela En tu rostro Si Para que asi puedas Sentir Para que puedas Sentir la frescura De eso Unos segundos Nada mas Eso es Ahora lo voy a retirar Eso Bien Y voy a Retirar tu rostro Para que Puedas Sentir Réscura En tu Cara Eso es Muy bien Eso Bien Bien Eso es Perfecto Esto lo hacemos Para que Los poros De la piel Puedan cerrarse Y ahora Lo que voy a hacer Es que voy a Colocarte Un poco De balsamo Por favor Este balsamo Nos va a servir Para Poder Darle brillo A la barba Y que podamos Hacer Que tenga un efecto Mas Voluminoso Pero ahora Con mas forma Porque ya hemos Trabajado De la mano Eso es Muy bien Perfectisimo Bien Ahora solo déjame pulir un poco Las orillas Con la maquina Esta vez no voy a usar Ninguna cuchilla Va a ser A Una navaja limpia Nada mas para Terminar los detalles Y cortarte los pelitos Y agarlo Vale Entonces Esto es lo último que hay Y Qué Es A Una navaja Porque Me Ok, perfecto Bueno, así que hemos terminado ¿Cómo te sientes ahora? ¿Mejor? Bien, me alegro mucho Pues ahora, ¿qué te parece si vamos y te lavamos el cabello? ¿Sí? Ok, bien ¿Me dices qué tal está la temperatura del agua? Tengo que utilizar mucho, un poco especial Un poco de cabello Eso es Eso es Eso es Eso es Un poco eb Es un placer para mí poder cortar tu cabello Y esperamos que vuelvas pronto Te vamos a dejar una tarjetita Para que puedas venir cuando quieras Y que tengas un feliz viaje También recuerda que puedes buscarnos en nuestras redes sociales Y vamos a poder atenderte con mucho gusto Pero tú, especialmente tú, no necesitas una cita Cuando todos estamos disponibles para ti Ok, no hay problema, cuídate Hasta la próxima